¡Listo! ¿Dónde están las gentes más saleras? ¡Levanten la mano! ¡Los hinchas de la sociedad privada una bulla! Así que alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano si tú quieres gozar Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano si tú quieres gozar ¿Dónde están los hinchas de lobo? ¡Dónde están los hinchas de lobo! ¡Dónde están los hinchas de lobo! ¡Dónde están los hinchas de lobo! ¡Dónde están los hinchas de la privada! ¿Dónde están los verdaderos amantes de la buena cumbia romántica una bulla? ¡No se escucha, no se escucha! ¡El grito para la sociedad privada! ¡Dónde están los hinchas de lobo! ¡No se escucha! ¡Más afuera! Da la reverberancia, por favor ¡Gracias! Ok, si más preámbulos entonces Vamos a divertirnos Vamos a bailar con todos sus seres Queremos ver a todo el mundo bailando el día de hoy Divirtiéndose a todos los chicos Vamos a hacer bailar a todas las damas el día de hoy Los caballeros que siempre dan la iniciativa en cada evento Para compartir Hoy vamos a divertirnos sin parar Vamos a bailar hasta las últimas consecuencias Hoy les hemos dado muchas sorpresas el día de hoy para todos sus seres Todos nuestros grandes éxitos Todas las primicias, los clásicos, a mí que les gusta Que les encanta Señoras y señores, los amigos de Llanaciancha En el escenario ya Para disfrutar con todos sus seres Para bailar y gozar Y la buena cumbia de Cetito María El auténtico sabor de Conciera privada, bailando menú Rápido Ahora y siempre en tu corazón Cambio Muchas gracias Cerro de Pasco Muchas gracias en tu corazón Ahora y siempre, muy agradecido Muy agradecido con la sociedad Con la sociedad Con privada Siento una pena y un dolor A que mi corazón Me callaste y ha burlado De mi amor Cuántas veces me dijiste Te quiero Y sin embargo sabrá mentira Hoy que será ¡Vamos! ¡Qué bonito! Y hoy que será De mi vida Sin que tu amor Con un día Te toqué Sin descarga el corazón Con tu traición Y hoy que será Y hoy que será De mi vida Tiene la fuerza Y la peligrosa Bárbara 2 Se ve mi gente Los hecha de nuevo Una bulla ¡Qué bonito! Desaportando cariño Seguimos recorrido Todo el Perú 25 años En tu corazón A bailar A bailar A bailar a mi joven Sentí una pena y un dolor Pa' que mi corazón flore Me engañaste y ha burlado Y mi amor Cuántas veces me dijiste te quiero Pensé que paro soberano de mentira Hoy que será de mi vida Sin tu amor siento que... ¡Como! ¡Ciado! Hoy que será de mi vida Sin tu amor siento que... Sin teniendo el corazón con tu traición ¡Ciado! 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 Diles que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Por qué vidas tengo que pasar el tiempo así Diciendo que no me querías Por qué juegas así con mi sincero amor Me quedas querido y enamorado con corazón Un día de la vuelta, un día de tomar bocaché Si le gusta la sacera privada Levántame la mano arriba, levántame la mano arriba Si le gusta la voz es que se desarrolla el ovo Levanta la mano, levanta la mano Así que hombres y mujeres con la mano para arriba Hombres y mujeres con la mano para arriba Hombres y mujeres con la mano para arriba Hombres y mujeres sonando la palma Bienvenidas a todas las chicas hermosas A todas las damisenas presentes el día y hoy A todos los caballeros también súper elegantes hoy y hoy Y bienvenos en bailando con lo bueno Continuamos con toda la sabrosura del espectáculo En ese gran escenario Sociedad Privada Un sentimiento De la sociedad Privada De ahí a la cancha Con mucho cariño para el señor alcalde De ahí a la cancha Un abrazo Vamos ahí Necesito un amor Que invierte su calor Que causo Tu traición Y me hagas olvidar Y me hagas soñar Con un mundo de felicidad Porque yo Ya sufrí Porque Y al final Cuando te corto Hoy quisiera olvidar En tu alma Pero yo Vamos Eso es Que hoy va a ser un vasco Y a la cancha Cielo Lo mejor aquí Los sábados Todo sucede Que a la cancha En esa hermosa Fiesta Y compartiendo Con cada uno de los presentes Con el chale La gente Más Agregale De la mano Se arriba Y la forma Y la forma Y la forma Arriba De eso Arrevejante Cielo Para todos sucede Como el cariño Para cada uno de los presentes Bailando Y gozando Bueno Bailando De la cancha Ahí Vamos de la cancha Así lo dije yo Ahora lo va a decir Mi hijo mayor Llamando a rollo Lo va a cantar Los tres Allá quiero verte ya Vamos Para todos mis amigos Allá en la cancha Aquí estamos Aquí Todos están las chicas A ver con las buenas Arriba Eso es Se las sabe por ahí Vamos a cantar Como dice Necesito amor Repete su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causo tu traición Que me haga olvidar Que me haga soñar Como un mundo de felicidad Porque yo Ya sufrí Porque tanto Lloré Por tu amor Y al final No te importo Hoy quisiera Llorar Tu amor Pero yo No puede Lo puede No puede Pero a todos mis amigos Cerro de Pasco Con mucho cariño La gente de Huancayo También Que le presenten por ahí Derma La Oralla Eso es Porque cuando lloré por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Para la mejora te escucharía de Cerro Masco Más batallita, la diversidad de Franklin Familia Solís, eso es la mucha gracia De todo eso, me chale Me chale aquí, pa' que tenga esa En el abuelazo, un super éxito Que sigue siendo la número uno en todo el Perú Lo más reclamado, lo más soma de todas las radios Eso es sin un amor Y la gente que nunca se cansa, que levante la mano La gente que rita hasta las últimas consecuencias La gente que se está vacilando ya con la sonción amigada Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Sonando las palmas Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Sigue el espectáculo, sigue el sabor y la alegría De ese Tigo María Suciedad privada El sentimiento Lucía para allá en la cancha En la sociedad Privada Si tú me alejas, me querés ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tú me dejas cuando bien sabes De qué quiero decirles El amor que siento por ti A pesar de este dolor Tu amor será difícil Muy difícil de olvidar Hoy solo me queda Decirte adiós, que sea feliz Ojalá nunca sufras Este dolor Sigue el mundo por ti Para la familia Hilario Si tú me alejas, me querés ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me dejas cuando bien sabes Que te quiero decirles El amor que siento por ti A pesar de este dolor A pesar de este dolor Puede ser difícil Muy difícil de olvidar Hoy solo me queda Decirte adiós, que sea feliz A pesar de este dolor A pesar de este dolor Decirte adiós, que sea feliz Decirte adiós, que sea feliz A pesar de este dolor Nunca sufras Este dolor Este dolor Sigue el mundo por ti ¿Qué puedo hacer? El amor de Yanacancha El amigo Omar Raraz El flamante alcalde de aquí De Yanacancha Que está disfrutando por ahí Con todos sus regidores Para empezar para todos ustedes Omar Raraz El flamante alcalde de aquí De Yanacancha Salón para Nazumi Espinosa Que está por ahí presente Bienvenida Para Nazumi Espinosa Ajá Presente por ahí Con toda la mancha Bienvenido para todos ustedes Vamos a Continuar disfrutando Con todos ustedes Seguimos repartiendo Toda la buena cumbia sabrosa La cumbia que te gusta Todos los clásicos Sabien que todo Uno se va reclamando Y al día de hoy A seguir bailando ¡Juanoco! 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 Decías que sin embargo nunca me quisiste Decías que me querías Decías que sin embargo nunca me amas Ahora estarás sufriendo Hoy traicionera, solida de que tal Ahora estarás sufriendo Ahora estarás llorando Hoy traicionera, solida de que tal ¡Arriba mujeres! ¡Dónde están las chicas manzaleras que levanten la mano! ¡Salud, mi nombre! ¡Avejero, lo bueno, lo salgo, lo bueno! ¡Sos y la unidad de Cetilla María! ¡Parece Perú y el mundo! ¡Comenado en la quinta, salosa! Decías que sin embargo nunca me quisiste Decías que me querías Sin embargo nunca me amas Ahora estarás sufriendo ¿Por qué? ¿Por qué? Solida de que tal Una lara sujeto Una lara llorando Hoy traicionera Solida de que tal Aquí en Luchería Mamá Doñita Aquí en Cerro de Pasco No me ignora La liria Múñiga ¡Excelente! ¡Dónde están los ablanzos que se escuchan fuerte! ¡Dónde es el cariño para la sociedad privada! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Gracias por tanto aprecio Gracias por tanto cariño Recién llegadito con todos ustedes ¿Ah? Con todos los amigos De este hermoso distrito de Yana Cancha En esta hermosa fiesta ¡Ah! ¡Qué bonito! Brindar con todos ustedes Compartir Con todos ustedes Haciendo divertir A cada uno de Los presentes Bienvenidos Salud para la familia Flores ¿Dónde está la familia Flores? Por este lado Bienvenidos Ahí está La familia Flores presente Salud para todos ustedes Muchachos ¿Cómo se vieron de la gente? ¿Cómo baila? El día de hoy ¡Ajá! ¡Qué bonito! Para la gente de Guariaca Que está por ahí Bienvenidos ¿Dónde está la gente de Guariaca? Por ahí ¡Ajá! Saludando para todos los amigos de Guariaca presente La gente de Huánuco También se hace presente Bienvenidos Para todos ustedes Los amigos de Huánuco Que están por ahí Sestejando ¿Hay gente de Tingo María? ¿Sí o no? ¿Dónde están los cingaleses? Allá al fondo Ajá Por acá también Bienvenidos Por allá Por ese lado izquierdo El lado derecho también El escenario Bienvenido Para todos los cingaleses por allá Bienvenidos Por acá Para cada uno Si tienen por ahí saluditos Me pueden hacer llegar Todos los saludos correspondientes Escritos Todas las canciones También Que están reclamando por ahí ¿Qué pasa? Un saludo para la gente de Guariaca Para mi amigo Cachupín Martín Alan Para Marco Para Sara Libia La gente de Guariaca Mi amigo Tomás El once calda La gente de Guariaca Luchito Güeypa Vamos ahí Ajá Qué bonito Saludo para todos Para la familia Hilario También que está presente Por ahí Bienvenidos Ajá Ahí están todas las chicas Gracias, gracias, gracias Ahí por todos los amigos De familia Hilario Presente ese día y hoy ¿Dónde está la gente Que quiere seguir bailando Una bulla? Una bulla Lo cita en la sociedad privada Una bulla Ajá Qué bonito Nuestros 25 años Con todos ustedes En ese mes Estamos en nuestro mes De aniversario Se vienen nuestras bodas de plata Y lo festejamos en Lima Este sábado 16 de noviembre En el Complejo Santa Rosa Ahí nos vemos ¡Llora! Hola ¡Guarosho! ¡Vamos Tomás! ¡Alganta! ¡Garquí con Dixen! Anoche Y recordé Nuestro amor Y sus lágrimas Dolor Como un niño Derramé Y esa noche Ay, lloré Lo más puro de ti Y no pude Contenerme Y lloré Por ti Y yo Más que amé Y yo Más que amé Y yo en uno Le he gastado la mano Y dos arriba Que a sube la palma Soledadlo ¡Qué un día! ¡Qué bonito Vecino Y a la cancha Baitar Y fue el nuevo No bueno Otro grupo favorito Son Cielo Y dada Te encanta No se desarrolla No Eres un tierno sueño El que nunca quise Despertar Tu rostro Tu rostro Tu sonrisa La que en mi mente Lo veía Lo veía Lo veía Y entonces Como un loco Le hice arrancarte De mi ser Más no pude Olvidar Y lloré Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo Más te amé Y yo Más te amé Más no pude Olvidar Y lloré Por ti Y esa noche Te soñé Una y otra vez Y yo Más te amé 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 Más te amé Más te amé Más te amé Alza la mano, alza la mano Pero alza la mano si te gusta la privada Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres gozar ¡Qué rico! Toda esta la gente que se se da divirtiendo con la saciedad privada que levanta la mano La gente que se se da divirtiendo con el lobo una bulla Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano ¡Otra vez! Con el señor acá de la cancha En vivo, Omar ¡Bueno, Omar! ¡Un beso, Omar! ¡Felicidades! ¡Vamos, eso! Lloras, no sé ¿Por qué te quise tanto sufrir? ¿Por qué perdiste un amor que no supiste valorar? ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? ¿Si tu amor sentí que la vigila se me iba? Con mi nuevo amor Nunca antes de volver Para que yo ¡Eso es! ¡Se viene el pasito! ¡Fueba! ¡Ese es de aquí! ¡Que te he cansado! Y la mano, alza la ría, todo el mundo Que sudo de la espana ¡Arría! 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 ¡Y nos cita la sociedad privada una bulla! ¡Qué bonito y en la cancha! ¡Vamos a con lo bueno, baila con lo bueno! ¡Son cita privada! ¡Ay! ¡Con sentimiento! ¡Venga la cancha! ¡Qué sabor! ¡Y nos cita privada! ¡Lloras lo sé! ¡Por ti cariño! ¿Por qué te quise tanto? Si no te crees ¿Por qué perdiste un amor? Que no supiste valorar ¿Y nos robaste la traición? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué te marchaste? Sin decirme nada, sin tu amor, sentí que la vida se me iba ¡Vamos ese! ¿Con quién? Nunca trates de volver, porque yo Eso es Eso es Eso es de aquí, para que tengas nada Y llamar a Osandrías, todo el mundo El señor palo está empilado Oye, seguimos gozando, seguimos bailando Como baila, como mo' goza Como mo' baila, como mo' goza Báilalo, mi grande Ahí, qué bonito, ajá Vamos a ver Todos los saludos que están enviando allá Toda la línea grande del día de hoy Todos los amigos presentes Disfrutando, bailando y gozando este gran espectáculo Saludos a la gente de la Facultad de Derecho Para todos los amigos que están por ahí del octavo semestre Ajá Para allá, para Brigitte y para Rachel Que están por ahí Cerveza para los Continuamos bailando, seguimos gozando Suena el espectáculo De Sociedad Privada Báilalo Sentimiento Báilalo Me funciona para ir a la cancha En la Sociedad Privada Báilalo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy quiero beber Hace borranchar A destrozar mi corazón Perdóname madre, por no merecerte Cuando me decías que esa mala mujer No mereces mi sincero amor De rabia y dolor y oro Quiero ocultar mis lágrimas Pero no puedo comer el dolor Que llevo en mi corazón Esta canción va a dedicar con mucho cariño Para todas las madres Que levanten la mano, vienen y sonran Y quieren a su mamá Una bulla para mamá Hoy quiero beber, haciendo rancha Por el día que chingrata A destrozar mi corazón Perdóname madre, por no merecerte Cuando me decías que esa mala mujer No mereces mi sincero amor De rabia y dolor y oro Por el que siempre engano Quiero ocultar mis lágrimas Pero no puedo contener El dolor que llevo en mi corazón En la región Anticuchería Quien se repasió Anticuchería mamá Bravazo, bravazo Todos los chicos se han llenado Únicos en su delante El amigo Frankie por ahí Vamos a seguir bailando Víjate Seguimos disfrutando con todos sus seres Y a la cancha Saludos para los mejores amigos Que están por ahí Para Liz, para Marisol, para Rosa La rumorosa Bienvenida Vamos Liz, Marisol y Rosa Seguimos bailando con todos sus seres Y a la cancha Baila y goza Y con lo bueno Truco a favor Y la sociedad privada Con el señor alcalde Mi amigo Omar Llevo en mi pecho Un triste Fragazo Llevo en mi alma Derezas Y dolor Tú curaste Amarme eternamente Yo te di En cambio tú Me pagaste con mentiras Todo Qué bonito Qué lindo público, doctor Eres público siguiente Si te gusta la sociedad Regálame una bulla Esa brillante Se siente el calor De toda esa cantidad Y que antes de un día Se cae hoy En esa hermosa presa Que se baila la cancha A bailar a los árboles Rosario No cero Rosario Rosario Tú juraste amarme eternamente ¡Fuerte! ¡Querido! Y a la cancha, qué bonito, muchas gracias De todo corazón, muy amable Que Dios lo bendiga siempre Que Diosito bendiga a sus hogares Muchas gracias ¡Qué sabor! Tú juraste amarme, déjame Yo te di cada mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras ¡Síguenos! Algún día la pagarás Algún día llorarás, sigo aquí Ese día llegará No sé cuándo Pero no sé qué llegará ¡Venga! ¡Síguenos sin palabras! ¡Síguenos! 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 ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Dónde está el grupo más adere que levante la mano? ¿Dónde está la mancha más adere por ahí? La mancha más divertida que levante los brazos arriba Seguimos disfrutando, seguimos bailando Todas esas gentes lindas súper finas La gente cómo baila, cómo goza, cómo disfruta Y cómo lea todas las grandes canciones, todos los éxitos Saludos para Ángel Mayma Que son por ahí, para Ángel Mayma con mucho cariño Que está por ahí con toda la mancha divertiéndose Saludos para todos ustedes muchachos Saludos para Beto Borrao, que está por ahí Familia Zoriaga, con mucho cariño Para Beto Borrao, con mucho cariño Para Giselle Barrera, para Freddy Díaz Saludos para Edor Tapia, para Marlon Meraseim Saludos para Samir Yagutni, que está por ahí Para Meisael Gabriel, que está divertiéndose Para Kirby, con beso, con mucho cariño Toda la gente que está por ahí bailando Todos los que están con los amigos, con la familia Para Ángel Mayma con mucho cariño Nuevamente, Ángel Mayma con mucho cariño Continuamos bailando entonces Seguimos disfrutando, haciendo disfrutar a todos los amigos De ese hermoso brisitro de Liana Cancha A bailar lo vigente Si viene el espectáculo Conseguimos disfrutando, con mucho cariño Conseguimos disfrutar a todos los amigos, con mucho cariño Conseguimos disfrutar a todos los amigos, con mucho cariño Mírame y así tú verás lo que siento yo dentro de mi corazón Qué dolor Mírame y comprenderás que muero sin ti Qué dolor sin tu amor No puedo negar No puedo negar que mi corazón Me hace llorar por tu amor Si así es el amor Y causa dolor Tengo que sufrir Por tu amor Eselexido Un poquito más ¿Dónde está la bocha mazalera? ¿Dónde está el grupo mazalera? ¡Volamos los arriba! ¡Y todo el mundo! Con la mano, nos arriba Levanta la mano Arriba la banira, nos cerramos ¡Túrmida! Para el que un desbudo Camilo Cachupín, la gente huariata Dale Tomás Familia Pilario Está rico, está rico, está rico Mírame y así tú verás Lo que siento yo dentro de mi corazón Mírame y comprenderás que muero sin ti Que dolor sin tu amor No puedo entregar en mi corazón Me hace llorar por tu amor Si así es el amor que causa dolor Tengo que sufrir por tu amor No puedo entregar en mi corazón Me hace llorar por tu amor Si así es el amor que causa dolor Tengo que sufrir por tu amor Mírame y así es el amor Los amigos de Cajamarquilla Ya no fue especial por ahí Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Hay como baila, hay como goza, hay como baila, como goza, hay como baila Hay como baila, hay como goza, hay como baila, como goza, hay como baila ¿Dónde están las mujeres más sensuales de la noche que levanten la mano? Las mujeres más sexys de la noche con las manos arriba Y las mujeres que rinden hasta las últimas consecuencias Y las mujeres que nunca se cansan ¡Un grito a las mujeres! ¡Ajá! ¡Qué bonito, chicas! Saludos para Nelson Sánchez Que está por ahí presente con mucho cariño Para el amigo Nelson Sánchez Que está por ahí presentando Saludos para Flor Sosa Gómez Para Jim Ayala Gómez Que están cumpliendo años el día de hoy Para Flor Sosa Gómez Y para Jim Ayala Feliz cumpleaños para Jim Ayala Y para Flor Sosa Con mucho cariño a todos los amigos que siguen divertiéndose por ahí Todas las mujeres que siguen bailando Para Shirley León Espinosa Solo para Luis Estrada Para Tania Ganampa Para The Lady Quinto Para Pri Ramírez Que están por disfrutando Para todas las manchitas que están por disfrutando Solo para todos ustedes, muchachas Para todas las chicas, para todos los chicos ¡Paria Marga! La génera de Paria Marga que está por ahí Bienvenidos a todos los amigos de Paria Marga Para Heidi Cristian Para Julian Para Angela Para Jesús Con mucho cariño a los amigos de Paria Marga ¡A seguir bailando! ¡Bienvenidos a todos los amigos de Paria Marga ¡Bien! No para ti, solo a ti Que no piense más en ti Y vuelva a ser de ti, de ti Devuélveme un poquito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más Devuélveme aunque sea de mentira Que no curen mis heridas Y me muera cada día más Al acostumbrado, viste por tu amor Al acostumbrado, tan solo me dejó Alma y pena, en mi cuerpo la condena De no poder ya vivir sin ti Al acostumbrado, viste por tu amor Al acostumbrado, tan solo me dejó Alma y pena, en mi cuerpo la condena De no poder ya vivir sin ti Así será Amiga Estoy para ti Amiga 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 Y aunque sea de mentira, que no jure mis heridas y me muera cada día más Mal acostumbrado, perdiendo tu amor, mal acostumbrado, tan solo me dejó Alba y pena, en mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin mí Mal acostumbrado, perdiendo tu amor, mal acostumbrado, tan solo me dejó Alba y pena, en mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin mí Mal acostumbrado, perdiendo tu amor, mal acostumbrado, tan solo me dejó Alba y pena, en mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin mí Mal acostumbrado, perdiendo tu amor, mal acostumbrado, tan solo me dejó Alba y pena, en mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin mí Alba y pena, en mi cuerpo la condena, de no poder ya vivir sin mí Saludos para todos los amigos que están por ahí en la audición Chava Promoción de Ingeniería Ambiental Que están por ahí presentes, bienvenido para todos ustedes Para todos los amigos de Ingeniería Ambiental Que están por ahí, para todos los promoción, con mucho cariño Saludos para todos ustedes chicos, la gente que hemos seguido Saludos para Carla, Araceli, saludos para Mónica, Dora, ajá Vamos Dora, vamos Mónica, vamos Araceli, vamos Carla Saludos para todas esas chicas guapas, hermosas que están por ahí disfrutando Saludos para Alejandra y Alejandro, ahí está, para Alejandra y Alejandro Saludos para Magali, para Edith y para Johan, con mucho cariño Vamos Johan, vamos Edith, vamos Magali, vamos Alejandro Y Alejandro, suele empezar para todos ustedes muchachos Para el amigo Willy Rojas, saludos para Samir y para Denis Que están por ahí, suele empezar para los solteros Para Willy Rojas, para Samir y para Denis Otro saludo dice por acá Saludos para Luz, para Rocío, para Tatiana Que están por ahí, la gente de Educación, con mucho cariño Ahí están todos los amigos de Educación Inicial Bienvenido para todos ustedes, para todos los docentes Para toda la gente chévere, para Luz, para Rocío Y para Tatiana, con mucho cariño Vamos Tatiana, vamos Luz, vamos Rocío Para Charon, Charon Villena, con mucho cariño Charon Villena, Cubas Para Paola Villena, Almerico Para Lady Villena, Cubas También, la familia Villena Que está presente por ahí, suele empezar para todos ustedes Toda la familia Villena presente para Charon Para Paola y para Lady Ajá, ahí están los amigos de la familia Villena Para la familia Morón Díaz La familia Hidalgo Lobo Ajá, donde está la familia Hidalgo Lobo Por ahí, suele empezar para la familia Morón Díaz También, presentes, bienvenidos A toda la familia Morón Díaz La familia Hidalgo Lobo También, ¿ah? Para la gente del quinto B de Primaria Ahí se prejea, suele empezar para todos los amigos del quinto B de Primaria De Alfonso Ugarde, campeón del concurso de danza Que están por ahí, bienvenidos a todos los gasantes Ajá, a todos los campeones, dice Campeón del concurso de danza A todos los amigos del quinto B de Primaria De Alfonso Ugarde Que están por ahí, ajá, suele empezar para todos ustedes Todos los gasantes Bienvenidos a disfrutar ya de esa hermosa fiesta Por allá, para Pepe Ajá, todos los amigos Pepe, escenario Eventos especiales, ajá Lo mejor, ahí está el amigo Pepe, escenario Eventos especiales Solo para la señorita Margarita Isidro También que está presente, ajá Con mucho cariño para la amiga Margarita Isidro Que está por ahí También para José Para Betina Con mucho cariño para José Para Betina Que están por ahí gozando Para todas las parejitas bellas También que están venidas a bailar Las parejitas que están compartiendo Para todas las parejitas de enamorados La parejita de esposos La parejita de novios Las parejitas salientes También que están por ahí presentes Bienvenidos a todos ustedes Que vive el amor Que vive el amor ¿Dónde están los hombres enamorados? Que levanten la mano Arriba los hombres enamorados por ahí Las mujeres enamoradas también Arriba Qué bonita Ahí están todas las chicas enamoradas Son el especial para todas las parejitas Presentes ya en esta hermosa fiesta Para cada uno de ustedes Hoy le cantamos al amor Le cantamos al desamor también Con todo el cariño Con todo el respeto Y con toda la sabrosura Desde Tingo María Sociedad Brigada Retumbando ya Ese gran escenario En la voz auténtica La voz subliminal El maestro José Liza Arroyo y luego Para todos ustedes Los amigos presentes El día de hoy Ahí Qué bonito Salud para Liz Para Rocío Para Jessica Para Héctor Y para John Y para John Que están por ahí Salud especial Vamos Viquel Para Liz Para Rocío También Por ahí Para Héctor Para John Con mucho cariño Para mi amigo Peter La gente del Quilombo Ahí estamos ya Con mucho cariño Para Peter Y todos los amigos Del Quilombo Que están por ahí Disfrutando Ok Vamos a bailar Bailando El 12 Con todos ustedes Vamos a seguir bailando Con todos los amigos Presentes El día de hoy Toda la gente Extraordinaria Toda la gente Cómo se divierte Toda la gente Cómo baila Todos los amigos Cómo gozan Ya es hermosa fiesta Extraordinaria La gente que quiere Seguir bailando Una bulla Bueno Vamos a divertir A mi gente Vamos a seguir bailando Suena el espectáculo Y la canción Aquí hemos hablado Ese agudo Este agudo ha volado Por lo que Acá se me pasa a la voz Está bien Este nene Está como el de América Televisión Este Julio Ceballo Acá Y a mañana Ok Viene esta hermosa canción Para todos ustedes A bailarlo Desde que yo te perdí Hoy siento frío Desde que no estás aquí Yo mucho he sufrido Ahora tengo que aprender A vivir sin tu querer Ahora tengo que saber Cómo te olvido Ahora tengo que aprender A vivir sin tu querer Ahora tengo que saber Cómo te olvido No me has podido llenar Mi vacío No me has podido Quitarme de frío No me has podido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora tengo que aprender A vivir sin tu querer Ahora tengo que saber Cómo te olvido Ahora tengo que aprender A vivir sin tu querer Ahora tengo que saber Cómo te olvido Nadie ha podido llenar de vacío Nadie ha podido quitar de frío Nadie ha podido ayudar Nadie ha podido llamar Nadie ha podido llenar de vacío Nadie ha podido quitar de frío Dane por vivo a ciudad, dane por vivo jamás Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora tengo que aprender, a mí que le siento un querer Ahora tengo que saber, cómo te olvido Ahora tengo que aprender, a mí que le siento un querer Ahora tengo que saber, cómo te olvido Nadie ha podido llenar tu vacío, nadie ha podido quitar el frío Nadie ha podido ayudar, nadie ha podido jamás Nadie ha podido llenar tu vacío, nadie ha podido quitar el frío Nadie ha podido ayudar, nadie ha podido jamás Nadie ha podido llenar mi vacío, nadie ha podido quitar este frío Nadie ha podido ayudar, nadie ha podido ganar Nadie ha podido llenar mi vacío, nadie ha podido quitar este frío Nadie ha podido ayudar, nadie ha podido ganar Ay, 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 ay Oh, ay, 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 ay Nadie ha podido llenar el vacío Para todos ustedes con todo el cariño Para todos los amigos de todo este hermoso visito de Yana Cancha A.E. Se llama la ingeniera Manuel López con mucho cariño Para Luzago, para Eloy Ureta Para Gaby Camero Para Xame, para Andrea Segura Toda la gente que se da y riendo bienvenidos para todos ustedes Para familia Condesa Meléndez Para Candy también que están por ahí Milagro Seisi El amigo Richard Arce está presente ¿Algún temito que quiere poner un tema nuevo o un tema antiguo? Vamos, Richard ¿Dónde está la gente que quiere los temas nuevos de la sociedad privada? Que levanten la mano La gente que quiere las canciones antiguas de la sociedad privada La gente quiere una clásica llora Un beso para ti Con mucho cariño Con la sociedad privada Yana Cancha Un beso para ti El corazón se quebrará Del mar con olor Recibe sin ganas Después de tanto amor Dolor y lágrimas Más y más Quizás un castigo De destino Sufrir mi dolor Tengo la gente que quiere las penas Convirtuando Arrágate de mis seres Olvidarte ¡Vamos! 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 Solo En el silencio Sufro y lloró Por el sol Por el sol Yo quisiera que levanten las manos arriba Lobaderos y chas de la sociedad privada Arriba, Virgen Mayana y Cancha ¡Vamos! 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 Y con razón se te irá de tanto dolor Y traición y metas enganas Pero por ti Más enganas ¿De quién? Subirme yo Me conectaría la suena ¿Por quién? Más enganas ¿Por quién? Más enganas ¿Por quién? Más enganas Quiero dejar de amarte Olvidarte de ti Muy solo En el silencio Su flor y yo Olvado Olvado Solo cumple para ti Para tu corazón enamorado Para tu corazón emocionado Quédate y sufre por el amor ¿Por qué? No Más enganas Solo eso Más enganas Tenemos el alagreón de la mano Se ríe, 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 la mano Así que alza la mano Alza la mano Alza la mano, 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 sigue. Alza la mano si te gusta la privada, alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano si te gusta la privada, alza la mano si tú quieres gustar. ¡Qué! ¡Qué bonito! ¡Ajá! En San Miguel estamos pasando súper contentos, felices y compartidos todos ustedes, con todos los amigos el día de hoy. Toda la gente que vamos a seguir, de toda la gente que vamos a bailar, a seguir bailando. ¡Bien! ¡Seligumbia! Mi amiga, Billy, Billy, que te presente por allá. Solamente tú, sabes lo que siento por ti. A pesar que el tiempo ya pasé, no he podido olvidarte. Por gente, voy urgente, necesito que tu amor, por ti. Por gente, ya no estoy muriendo, de amor, por ti. Y volverás, volverás, por ti. Y volverás, volverás, en el sector común, volverás. Y volverás, en el sector común, volverás. Cuando me dices, aquí muy dentro de mí. Y volverás, en el sector común, volverás. Y volverás a vivir mi corazón, oh no. Ese día llegará, no sé cuándo te lo sé Sé que algún día, algún día será ¡Vengan! ¡A los días, ¿verdad? ¡Será un región para Abel, para Pepe, los vitales de Gerardo Patito! Para la familia Viena y Gallardo Está por ahí con mucho cariño ¡Eso! Solamente tú sabes lo que siento por ti A pesar que el tiempo ya pasó, repudí Y olvidarte ¿Por qué? Muy urgente Ese sí De tu amor ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no estoy corriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo goza toda la soltería del día de hoy? Salud para todas las antenas, para todos los solteros que se salen y vieron por acá. ¿Cómo goza? ¿Cómo se divierte y cómo baila? ¿Dónde está la gente de la UNPEC? De la Universidad Daniela Sigue. ¿Hay gente o no? Hay gente de enfermería. Para toda la gente de enfermería. Tú también eres ahí. Ajá, qué bonito. Yo soy de la UNAS. Ingresé a la UNAS. Ingresé a ver al zoológico que está ahí. Ajá, ok. Vamos a divertirlo cuando vamos a hacer. ¡Sigo! ¡Cumbia! Solo para mí. ¡Que me engancha! Yo solo te hice quererte y tenerte a mi lado. Y darte mi amor, porque eres todo para mí. Yo solo quise quererte y tenerte a mi lado. Y darte mi amor, que siento por ti. Porque tú dejaste abandonado la ilusión que había en mi corazón. Se fue mi amor, será todo para mí. La ilusión que había en mi corazón. Y en mi corazón. Y en mi corazón. Y en mi corazón. Vamos a ir Guadalajara Con el estaraje de bolsa negra Y de manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Y yo solo piense Quererte y tenerte a mi lado Y darte el amor Porque eres todo para ti Yo solo quise Quererte y tenerte a mi lado Y darte el amor Que siento por ti Pobre querido, llegaste abandonado Traducido que abribe mi corazón Más que fue mi amor Era todo para ti La ilusión que abribe mi corazón Y ahora más Y ahora más Y ahora más por favor La ilusión que abribe mi corazón Se fue mi amor Y era todo para mi La ilusión que abribe mi corazón El saldo aquí Que tenga un sabor Cumbia ¡Bumbia! ¡Tiene la gente de la cancha! ¡Tiene la gente de la cancha! ¡Solo para Basarvis! ¡Para Carol! ¡La gente de Cerro de Pasco! ¡Con mucho cariño! ¡Para Basarvis! ¡Carol! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Somos todos para la embajada guariaqueña! ¡Aquí en Pasco! ¡Para mi amigo Martín Berrospi! ¡Mamigo Tomás Cachupí! ¡Y el Tunche! ¡Quiero saludar para todas las amistades que han venido! ¡Para la familia Contrenas! ¡Para mi amiga Dianita que está por ahí! ¡Muchas felicidades en todo corazón! ¡Qué chévere! ¡Oye Sharon! ¡Solo para Lili! ¡Con qué ha venido Sharon por ahí! ¡Mándame todos los nombres por favor! ¡Para Lisbeth! ¡Para Tania! ¡Para Maxi! ¡Para Kimberley! ¡Ajá! ¡Para Jackler! ¡Qué mucha bonita para el Siga! ¡Y alguien que está por disfrutando! ¡Solo empezar por ese lado! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los regidores de Yanacancha! ¡Para... ¡Para Herodio Ileta! ¡Para Richard! ¡También para Maxi! ¡Para Yao! ¡Para Luis! ¡Para Kiko! ¡Solo que se abren los Océ! ¡Familia Sousa! ¡Es la canción para mi amiga! ¡Y Anís Espinosa! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡Nunca te olvidaré! ¡De todos los cabridos que he pensado! ¡Nunos duros se quedaron grabados! ¡Vamos! ¡Fuiste tu único amor! ¡Fuiste tu único amor! ¡Fuiste tu único amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuiste tu único amor! Porque siempre fuiste, siempre serás ¡Eres mi gran y único amor! ¡Use la cumbia y la vueltita! ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Sensan! ¡Ay, qué bonito! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Se la ve! ¡Te juro! ¡Te juro! ¡De todos mis amores! ¡Te juro! ¡Nunca te olvidaré! ¡De todos los cabridos que he pensado! ¡Tos tierros se quedaron grabados! ¡Fuiste tu último amor! ¡Fuiste tu único amor! Fuiste tu único amor Fuiste tu único amor Ay, 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 ay Tu único amor Y palma, palma Ven más arriba, palma, palma Ven más de suave, palma, palma Ven más arriba, palma, palma Alza la monocito quiere seguir Alza la monocito quiere bailar Alza la monocito quiere seguir Alza la monocito quiere bailar Qué bonito disfrutar con todos ustedes en la cancha Esa hermosa fiesta Por eso siempre le traemos lo mejor La buena estúpida romántica Y ahora Gracias por esa agüita Qué rica el agua, Chino A María y a Matleni, muchísimas gracias De parte de la sociedad privada Siempre nos acompaña En cualquier lugar que estamos aquí En el parte de Cerro de Paco Muchas gracias Marleni y María Gracias por esa agüita Agüita con Yuyo Ahí es ¡Muy bien! ¡Mi primer amor! ¡Ajá! ¡Por qué! ¡Por quéaxamo ya! ¡Mi amor! ¡Por quéjamo ya! ¡Por quéaxamo ya! Yo olvidé, mi primer amor, te recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida, no, no Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvidarán. No se olvidarán. A seguir bailando, a seguir gozando, a seguir bailando, seguir gozando, a seguir bailando, a seguir gozando. Y la gente más alegre, una bulla Los banderos amantes de la buena cumbia romántica, una bulla Ahora sí, qué bonito como baila, como goza Toda la gente súper linda por acá Para todos los amigos y sobre acá, para Manuel López Para la gente de la unidad que está poniéndolo Para Luis Calvo, para Chanel, para Eloy, para Gabby Para Andrea, para Elena y para José Con muchos cariños, todos los amigos que han venido a bailar Toda la gente que ha venido a disfrutar Todos los amigos de Aumpla, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente de la Aumpla? Que levante la mano Por ahí, bienvenidos, acá por este lado, por ahí Para acá uno de los docentes, bienvenidos a todos ustedes Y ahora, viene otra hermosa canción para todos los amigos el día de hoy Viene otro hermoso golazo para disfrutar con todos ustedes Con todos los amigos de Ana Camcha Para la compañía de bomberos Número 16, maíz ¡Échale aquí! ¡Oh! 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 Que cariño que te regalé ¡Oh! 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 ¡Oh Y a pesar de que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Y una mujer que vivía Que cuando fui creyendo en ti Se acabó ¿Qué te pasó? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué te pasó? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? El cariñito se acabó Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? 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 Nos despedimos Ha sido un placer estar con ustedes Será tras la próxima oportunidad ¿Se van o se quedan? Que levanten la mano arriba A los que quieren quedarse con la sociedad privada Bueno, como la voz del pueblo Es la voz de Dios Vamos a darle con todo, doctor Con todo Así lo dice el señor alcalde, el señor Omar Dale con todo lobo, me dice Hasta adentro, con todo Buena Omar, un abrazo a Martín Felicidades Omar Sigue trabajando por tu pueblo, hermano Sigue adelante, hermano Por tu gente Por tu gente que te quiere, hermano Que te ha votado, que he elegido por ti, hermano Buena Omar Arriba y a la cancha, hombre Qué bonito por ahí Vamos a la mañana, todos ustedes, vigentes A seguir bailando entonces, a seguir disfrutando En ese hermoso distrito de la cancha Salud para Mario, Hilario Toda la familia que está por ahí impresante Para Mario, Hilario Con mucho marido, familia, Hilario Que está por ahí disfrutando, perdón La familia, Hilario, con todo el cariño Y todo el sabor A bailar y a gozar entonces Con tu grupo favorito De ese tigomaría Sosera privada, retumbando ese gran escenario Para todo ese hermoso distrito de Y a la cancha Báilalo, gózalo Solo para coleccionistas Anticucherías Apenas te conozco Apenas me conoces Pero qué más va Siento algo extraño Que hace años no sentía Algo que tú me das Mi cuerpo y mi cuerpo Me parecen hechos unos para el otro Almas de fuego Almas de fuego Mueve de un poquito más Mueve de un poquito más Mueve de un poquito más Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Mueve de un poquito más 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 Baila más del cuello Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Más Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Echale aquí Que tenga sabor Tu vida y mi vida Han nacido a par estar unidas Baila más del cuello Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Más Baila al ritmo del amor Samba Samba Amantes del amor Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Baila al ritmo del amor Samba Amantes del amor Amantes del amor Baila al ritmo del amor Baila al ritmo del amor También para Will Herrera La gente de la UNDAC Que está por ahí Bienvenidos Para todos los amigos de la UNDAC Para Leslie Bernal Para Berenin Ferruzzo También para Will Herrera Con mucho cariño Suelen pensar para todos ustedes muchachos Para toda la gente de sus medipilas Por acá Por acá Para la señorita Oda Lupez Pérez Con mucho cariño Por la familia Pérez Que está por ahí juntando Para Oda Lupe Con mucho cariño Dice por acá un llamarito Que se acerque por favor Ahí en su puesto Su mamá la está esperando Apúrate Oda Lupe Que tu mamá te está esperando Por el lado izquierdo del escenario Saludos de miembra Los amigos del quinto Del colegio María Parado de Bellido Con mucho cariño Para todos los amigos del quinto Del colegio María Parado de Bellido Para la promo 2019 Que están por ahí Todos los amiguitos Que están por ahí disfrutando Para toda la promo 2019 Para toda la chibolada Por ahí Para toda la juventud Para la escuela de economía Donde están todos los amigos De la escuela de economía Presentes, bienvenidos Saludos para Yasko Para Eli Para Héctor Para Johanna Para Cintia Para María Para Tania Saludos para Karina Para Frida Para Rocío Para Kenny Para Henry Saludos para Dana También que están por ahí Con mucho cariño Para todos los amigos De la escuela de economía Que están por ahí Perdón la gente de economía Para el amigo José Colqui Mateo La gente de Centro Convenciones Capital La familia Colqui Familia Bonilla Que están por ahí Saludos para todos ustedes muchachos Familia Colqui Bonilla Un abrazo para mi amigo Para el ingeniero Mi amigazo El zurdo Me olvido siempre Tu apellido Mi hermano La verdad Pero yo te conozco Como el zurdo hermano Gran amigo Para ti ingeniero Cuanto tiempo Hemos disfrutado Jugando pelota En Tico María hermano Un abrazo para ti Con todo cariño Zurdo Un abrazo hermano Gracias por estar acá hermano No te olvides Tico María Te esperamos también Cuando gustes hermano Eres bienvenido siempre Gracias hermano Juguete Para navidad Vienen los juguetes Vente ya se viene Se viene por ahí Todas las gancelas Que están reclamando Para las hermanas Con mucho cariño Para Diana Para Rocío Para Silvia Para Nilda También para sus cuñados Para Julio Para Jorge El gordo Dice por acá Para Willy Con mucho cariño Para todos los amigos Para Julio Jorge Willy Para Diana Rocío Silvia Y Nilda Solo especial por ahí Para Lincel Con mucho cariño Lincel Pachelo La gente chévere Por ahí Vamos Lincel Pachelo Solo especial por allá Lincel Pachelo Nuevamente Para Jose Malpartira Para Jesús Estrella Para Fidela De Udor De Udor De Udor Salud 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 Para Anthony Cristóbal Las de Villena Para Giannetti Salud 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 Malguy Con mucho cariño Ahí está Todos los amigos Que siguen divertiéndose La gente que sigue bailando Vamos a calinar con todos ustedes entonces A seguir disfrutando Vamos a seguir bailando con todos los presentes El día de hoy en Diana Cancha Para dos chicas guapas Que han venido Para Medali y para Yasmin Que está presente La familia Contreras Oye Dianita, muchas felicidades Para Jesús Heidi Para Julián, para Ángelo Salón para Cristian también Para toda la mancha brava Para Jesús Heidi, para Julián, Ángelo y Cristian Para la embajada guariaqueña Aquí en Pasco, para Martín Berrospi Mi amigo Tomás, para el Tunche Toda la mancha de guariaca Que está por ahí en Once Caldas Vamos por ahí, salud Vamos ahí, Cucucha La gente de Guariaca, Andero Cucucha Para Lady Villena Para Johanna Mucha, para Freddy Mucha También que está por ahí Zulema Villena, para Paola Villanueva Claro que sí, mi amiga Sharon Con toda su gente que ha venido Muchas felicidades de tu corazón Pásenla, bolito Oye, vamos a continuar bailando A Serio Sando Vamos Chabeluz Ahí está Lomasio ¿Dónde está la gente que está tomando? Hay gente que está tomando No por ahí Por favor, pasen a Cantina Pidan su cervecita por ahí Danos que sí Oye, sigue el espectáculo Sigue el sabor Sigue la alegría Para todos los amigos Ese hermoso distrito Qué bonito Cómo baila toda la gente Qué bonito Cómo goza Todos los amigos de Llanacancha Ya en esa hermosa fiesta A continuar bailando A continuar gozando Para todos los amigos del quinto B Primaria Alfonso Garde Campeón de Danza 2019 Para todos ustedes Todos los muchachos del quinto B De Primaria La gente de Alfonso Garde Para todos los amigos Los campeones de Danza 2019 Mi corazón ya no sabe qué hacer Mi corazón ya no sabe qué hacer Mi corazón ya dejó de latir Mi corazón ya dejó de latir Mi corazón ya dejó de latir Por el tu falso amor Te juro que te olvidaré Te juro que lo haré Ya me cansé Por ti ya no lloraré Por ti ya no lloraré Te olvidaré Por ti ya no quiero más saber Por eso soy yo No, eso No, eso Te olvidaré Mi corazón ya no sabe que hacer Mi corazón ya vengo de latir Por esto para su amor Vero y cura, sacarte de mi vida Ya no es parte de mirar para siempre Todo cambiará, ya nada será igual Te juro que te olvidaré Te juro que te olvidaré Ya me cansé Por el día no lloraré Te olvidaré Y ya no quiero más saber Por eso yo Oh no Te olvidaré Oh no Te olvidaré Te olvidaré Yeah Te olvidaré 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 Si tú me vengas, por ti no moriré Si te vas, quedaré, no puedo retener Si tú ya no quedabas Si te vas, quedaré, no puedo retener Solo me vengas, solo me vengas Salía por ahí, salía para la doctora Michelle Vidal Para el amigo Emilio, para Ney, para Núñez Y para Yaki, que está por ahí presente Con mucho cariño y con todo respeto Para la hermana de mi gran amigo Peter Parker, la gente de Huánuco Mi amigo el negro Cucucha, está presente La gente de Huariaca Dale negro Martín Berrospi, está por ahí Mi amigo Tomás, familia Yupanqui Tuche El hermoso clásico de clásico Para que lo bailes En el corazón enamorado De mi familia Enamorate Tuche 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 T험ina Tuche Tuchísimo Tuche Hacia T witch No puedo detener Se acabó Un día sentí Me quedaré con el recuerdo Que un día me amaste Y se ha perdido Que la vida no me va a vivir Y en mi sangre Pudo desenvolver Si te sientes Si tienes ganas de Echará el tanque Seré pañuelo De tus lágrimas Apenas lleve tu corazón Te sufríte Una deserción No dudes en volver ¿Por qué? Ahora sí Yo quisiera que levante la mano arriba Todos los sinceros Y la privada Me regalame una guía Se siente todo el cariño Se siente todo el calor De todos los amigos presentes El día de hoy ¡Ajá! ¡Ajá! Me parece que se ha decidido marchar Y me acuerdo que si ya no me amas No puedo retener Y si te llamo lo que un día sentí Me quedaré con el de cuerpo Y ya me amaste Y sabés que mi vida no está muy bien No dudes en volver Si te llaman, si te llaman de llorar también Seré cualquiera donde tus lágrimas Si la pena lleve en tu corazón Al ver sufrir de alguna intención No dudes en volver Aunque siempre te amaré Si te sientes sola, búscate Si tienes ganas de llorar también Seré cualquiera de tus lágrimas Si la pena lleve en tu corazón Al ver sufrir de alguna intención No dudes en volver Y siempre te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Toño, ¿quieres anticucho, Toñito? Para Reyes Sosa Con mucho cariño, todos los amigos por ahí Saloma a la gente de la avenida Perú El Cacerío Mamá Tollita La mejor Anticuchería Aquí en Cerro de Pascua, lo máximo Mi amigo Franklin Solís, claro que sí Mamá Tollita Qué rico que se come ahí, ¿ah? Claro que sí, hasta con yapa Te dan tu yapita, claro que sí Eso, eh Avellina Perú, el Cacerío, para Jesús Para Elia Mofia, para Miguelito Para Tiago, para Xiomana Para Juanca, para Sapo, para Anita Para Seco, toda la gente que está por ahí Gozando con mucho cariño Para todos los amigos, todas las amistades que siguen divertirlos Saludos también para El Gato, Carlos Para la... Hoy está presente Un gran empresario, el amigo Pete Buena Pete En todos sus escenarios Enografía espectacular Escenario profesional, lo máximo Amigo Pete, un abrazo por usted, caballero Dios la venida Con la sociedad privada, todos Y estamos con este tremendo escenario Buena Pete Por todo el Perú vamos a recorrer a mano, ¿ah? Claro que sí El amigo Pete Ahí estamos, eh Gracias, maestro Un abrazo Vamos, doctor Oye Vamos a seguir bailando entonces, mi calde En este hermoso distinto de Diana Camcha A seguir bailando y a seguir gozando Sociedad privada Y ahora La canción que está de moda en todo el Perú La canción que ya Ya conquistó corazones Lo que sonaba con el que estuvo en las radios Hoy en la sociedad Baila dentro de mi corazón Si y me hable, el que está de moda en todo el amor Y ya ve... Tanto te invito a mi corazón Cuía de adentro de te amar Así como que tú te acordás con mi amor Tengo que a mi lado ya me caeré dentro de mi corazón Algún día te caerá el amor y la felicidad Y las manos arriba, levantan los brazos arriba Mi gente sonrando la puerta ¡Cumbia! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Randy! ¡Yaniel Carales! ¡Y Somos la Candy! ¡Y Somos la Candy! ¡Yomé! ¡A mes! ¡No te quito mi corazón! ¡No te quito mi corazón! ¡Yomé! ¡ cœta el corazón! Llamando así, porque tú has besado a mi amor Te voy a olvidar, ya no estaré dentro de mi corazón Hoy los días, ven allá, el amor y la felicidad Hoy mis familias, salgan allá Te voy a olvidar, ya no estaré dentro de mi corazón Hoy un día, ven allá, el amor y la felicidad Te voy a olvidar, ya no estaré dentro de mi corazón Hoy un día, ven allá, el amor y la felicidad Échalo aquí, porque te he cansado Inca, inca Rózalo, ay nalo Correta la gente más alegre Y las manos arriba, las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Más más arriba, más más besones Más más arriba, más más al lado No mueves pa' aquí, no mueves pa' allá No tiras pa'lante, no tiras pa' atrás No mueves pa' aquí, no mueves pa' allá No tiras pa'lante, no tiras pa' atrás Mételo ya, saca lo ya 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 Y ahora, viene ese hermoso corito Al mejor estilo de la sociedad privada Para disfrutar con todos sus celos Amigos de ese hermoso distinto de Y a la cancha Al mejor estilo Para que lo copies Para que lo copies, mi joven Mételo ya, saca lo ya Mételo ya, saca lo ya Arriba el cerro Mételo ya, saca lo ya 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 Vamos a presenciar Toda esa calidad universitaria en el escenario Sociedad Privada Quiero cantar esta canción Con todos mis amigos del Cerro de Pascos Claro que sí Todos los caballeros que están tomando Todas las chicas bonitas que han venido Todas las damas Vamos Eso es Se las ha mencionado, ¿cómo dicen? Lo mío es que me da No quiero yo de esa aventura No quiero más de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero yo de esa aventura Que no es seguro el sentimiento Que hace grande a los amores Dios mío, haz que me enamore Mis amigos de Guayagui Un salón muy especial por ahí también Con mucho cariño Mi amigo del maestro Angelito Maimán A los tiempos maestro Pronto vuelvo por aquí Claro que sí Vamos Angelito Eso es Y ahora voy a cantar mi papel Claro que sí Como dice Eso debe ser Sin sentir amor Trae consecuencias Como herida, dolor Esta ilusión Tan superficial Tan superficial Dañar el corazón Te hace tanto amar Dios mío, haz que me enamore Eso debe ser Sin sentir amor Trae consecuencias Como herida, dolor Esta ilusión Esta ilusión Superficial Dañar el corazón Y hace tanto amar Dios mío, haz que me enamore Y ahora está la gente más alegre ¡Qué bonito seme de Pesco! ¡Arriba! ¡Qué seme! ¡Qué público tan respetuoso! Venimos de Tico Barilla para todos ustedes Una sociedad Privada Otra vez Yo quiero saber dónde están las chicas Chicas, un grito ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Creo que sí, de verdad De todo corazón ¡Qué chévere! Gracias por permitirnos estar aquí En este gran evento En esta gran fecha Muchas gracias de todo corazón ¡Eso es! Para mi amiga Chachita Mi amigo Chachita Ahí en Lima Que nos está viendo La gente en Guariaca ¡Vamos Chachita! ¡Ahí! Para Tiendas Jordi Brian ¡Ajá! Para los amigos de Tiendas Jordi Brian La mejor de cien Hace aquí en Vasco Don Ejerte Jordi Brian Tiendas Con mucho cariño ¡Ah! Salud para Cafú Para Brigitte Para Leslie Para Giancarlo Para Aire Para Daniel Para todos los amigos Único que está por ahí Y ahora En la voz A usted La voz Que enamora Para todos Sucede Y gente Para que lo vuelen La revelación Tuvenil Que la cumbia romántica Y a cuando rollo Te cambres el olasó Quiero compartir En la canción Nos vamos a ir A hacer ropa ¿Verdes el piso? Chámame Cuando te sientas sola Chámame Cuando una vez No me importa Si no me abandonaste Que un día Otro te marcha ¿Cómo dice? Sabes que Por siempre El amor Me incertaba a perdonar Y qué bonito Que echa de ser un vasco Lo máximo Vamos a cantar Ayúdenme un poco Chámame Si alguna vez Si se sienta tristeza Llámame Si se encuentra En la sombra Llámame Mi corazón Siempre está abierto Si quieres volver A mis brazos Llámame Que no se lo olviden Que no se lo olviden Más no puedo Más no puedo Estoy atado A las redes De tu amor Y de tus ojos Hechiceros Quiero ser libre Y volar Como el amor En la luna En el cielo Pero estoy preso En tus besos Tantando Como el ave Que vuela libre Pero estoy preso En las redes De tu amor Una más Como el ave Que vuela libre Quiero ser libre Para amar Pero estoy preso En las redes De tu amor Oye Bienvenido Richard Con Miguel Arce Que ha venido por ahí Con todas sus amiguitas Y todas sus amiguitas Muchas gracias Para la auténtica Ya lo que sí Lo máximo Nuestros hermanos musicales De la auténtica Eso es Dime Si me he dejado de querer Y que encontraste Un pro amor Me conté el niño Te puedo hacer Te puedes marchar Aunque Se me te troce Corazón Desde conmigo Te puedes ir Aunque llorando Me quedaré Por tu partida Yo quiero que todos Cerro de copos Me ayuden a cantar Esta canción Este coro Este corito Que dice así Como dice Te puedes decir Aunque sé que por ti Estoy muriendo Te puedes decir Por el medio Pero ven Aunque sé que por ti Estoy sufriendo Con el Tu amor Te amo Y no me atrevo a confesarte Lo que yo siento por ti Y no me atrevo a confesarte Todo mi amor Y no me atrevo a decirte Lo que yo siento por ti Y no me atrevo a confesarte Todo mi amor Que chévere en verdad Nos sentimos muy contentos De estar aquí Compartiendo toda la música Con la sociedad Privada Otra vez Como dice Yo no sé si tú me miras Y el silencio Y muriendo Por tu amor Yo no sé si tú me miras Y el silencio Y muriendo Por tu amor Oye Gracias Cerro del Banco Por darme Unos minutos Para compartir Todas las canciones Con todos ustedes Venimos Con todo respeto Y cariño Gracias Chicas Un grito Que rico Me emociona ese grito Eso es Cegasano 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 ¿Dónde está la jereguera Seguir bailando Una bulla? Perdón los amigos De La Auténtica Con mucho cariño Ahí está Perdón la gente chévere De La Auténtica Que están por ahí disfrutando Salvecea para todos los muchachos Que están por ahí gozando Salud para las chicas Dice para acá Para todas las chicas Que juegan volei De Tingo María Que están presentes Ahí está Para todas las voleibolistas De Tingo María Para Jennifer Para Lisette Para Mari Carmen Para Helen Y para Mireia Todas las chicas Del volei De Tingo María Que están presentes por ahí Salud para todos ustedes Grandes deportistas Para Jennifer Lisette Mari Carmen Helen Y Mireia Con mucho cariño Con mucho respeto A seguir bailando Muy besudo Con el ingeniero Con ti mi mano Con toda tu familia Y ya se viene esa canción Jugete de amor Ya se viene tus pamięas Que está Que te te vas Resisto Que le hago mucho Volverte a ver, me contaré a tu que no te llevas Que no te va muy bien, que no te esperes Que no te esperes, que no te esperes Si algún día quieres regresar Amor mío, nunca olvides que un instante Segundo de mi vida, tu madre te llama Las puertas de lo que fue en nuestro hogar Siempre estarán abiertas para mí Amor mío, como mi corazón Si algún día quieres regresar Para mí sabemos de la auténtica Con mucho cariño, tremendo músicos La música para compartir Eso es Que no te va muy bien, que no te esperes Volverte a ver, me contaré a tu que no sabías Que no te va muy bien, que no te esperes Que no te esperes, que no te esperes Si algún día quieres regresar Amor mío, nunca olvides que un instante Un segundo de mi vida Yo te voy a llamar Las puertas de lo que fue nuestro hogar Siempre estarán aquí en mi desparada Amor mío, como mi corazón Si algún día quieres regresar Las puertas de lo que fue nuestro hogar Siempre estarán aquí en mi desparada Amor mío, como mi corazón Si algún día quieres regresar Para la familia Hilario, como Chivarillo Para Marleni y para María Chicas que siempre nos acompañan Chicas bonitas, de Cerro de Paz, con el máximo ¡Bénsame! La puertas de mi corazón Tremena canción, tremendo colapso En la ola, para que su ciudad De Gaya Marma Rojo y cantándoles Para todos los amigos del día de hoy Que toda la región regresa En ese hermoso Cristito Disfrutando, bailando con lo bueno Con el auténtico sabor de Tico María Sociedad Privada Para la familia Conte Multifamilias Para Toñito Conte, toda la bacha Hincha de la sociedad privada Hoy está Angelito Mayma También está presente Angelito Mayma Déjame ganar 20, papá ¿Te acuerdas, Tommy? Angelito, después de Tommy Para ti Papá, 20 Déjame ganar, hermano Oye, para el gato de la auténtica Un abrazo, gran amigo de tantos años Tremendo artista Un abrazo para él Todos los chicos de la auténtica El gato Como siempre La auténtica Lo máximo Para ti, mi amigo Linton Pásalo bonito y espectacular, eh Dios lo bendiga siempre Felicidades Bueno, el gato La auténtica Claro que sí Con todo respeto Vuelto, un abrazo Vamos ahí Seguimos bailando Y gente Se llama para Lucy Siriajo Para Huicho Para Lizeth Muñoz Con mucho cariño, eh Para Helena Felicidad Día También está por ahí Presente Para los amigos De la Policía Nacional También Con respeto Con mucho cariño Un saludo Eso es Ya se vienen Todas las canciones Que están mirando por ahí Manten sus saludos Con toda confianza Manten sus saludos Manten por ahí Dicen que Te hace muy feliz Que sus besos han hecho Que te olvidaste Que te has vuelto ilusionar Que me volviste a enamorar Dicen también Que te fijas Que te fijas Que te fijas Que te fijas Fuerte Que te fijas 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 Que te han visto a infariciar Que te luches y que te regalé Que te calen tanto al ver recibir El perfume de mi ropa Que tu canso olvidé Eso es ¿Dónde están las chicas enamoradas? De la sociedad privada Con las manos arriba Quiero mandar un saludo para el pequeño Dylan Cuyumé Cárdenas Que sea cumpleaños sus nueve añitos De parte de su mamita Mabel Cárdenas Con mucho gariño A toda la gente chévere Feliz cumpleaños para el pequeño Dylan Cuyumé Cárdenas Feliz nueve añitos Con todo el gariño de parte de todos los chicos De la sociedad privada por ahí Vamos a bailar disfrutando con todos ustedes Vamos a seguir bailando Con toda la gente de vida A todos los amigos Y aquí es el mozo El mozo de Y a una cancha Ajá Por ahí Saludos de que va para Liz Para Mari Marisol Y para Rosa Con mucho gariño Para Rosa Para Marisol Y para Liz Las mejores amigas que están por ahí Para Mari Travesaño Fan número uno De lobo de la sociedad privada Para Mari Travesaño Que está por ahí enfrentando Mari Travesaño Salud para Luis, Tatiana Para Rocío Que está por ahí Toda la gente de Educación Inicial Con mucho cariño Todos los docentes de Educación Inicial Para Luis, Tatiana y Rocío Ahí están todas las chicas de Educación Inicial Son especial para vos Bueno, poquito a poquito Ya nos vamos despidiendo también Poquito a poquito ya les vamos diciendo Muchas gracias de todo corazón A todos los amigos presentes A toda la región de Lina Una más Dice Oye Le decimos entonces A todos los presentes Nos vamos despidiendo ya Muchas gracias millón de Muchas gracias Donacancha A gente Vico Paracha Salud Para el amigo Gato Pájate lo brazo Pájate lo brazo Peque con tu cariño Che Pájate lo brazo Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé Ya me enamoré de él La herida me llamó, pero este más sufrió mi corazón El hito fue soñar contigo, una ilusión que no realice Eres culpable, no te sentí, no habrás querido llorar en mis tales Y la lima por la lima, me la vas a pagar Oye Martín Berrospi, la gente de Guariata ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste? ¡Cucucha! ¡Guariata! ¡Vamos ahí! Nunca sabrás, cuando me hice, nunca sabrás, cuando te amé Mi amor, me enamoré de mi vida me dio, pero este más sufrió mi corazón El hito fue soñar contigo, una ilusión que no realice Eres culpable, no te sentí, no habrás querido llorar, pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, recordando El lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordándome El lágrima por lágrima la pagarás, por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Llorarás, recordándome Y dónde están las mujeres solteras Que viva la soltería ¡Arriba la soltería! Llorarás, Llorarás Llorarás, con el género de Yacuagopa El gran latino del germán con mucho bañillo en Yacuagopa Pero qué calor, aquí en Yacuagopa Nuestros amigos de la auténtica Sociedad privada ¡Para dónde? Vamos, gato ¡Se la llena! ¡Se la llena! ¡Y la manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Será por el higiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos conmigo! ¡Para olvidar tu querer en chiquita! ¡Para dejarte de amar, me grita! ¡Voy a tomar! ¡Voy a tomar! ¡Quiero dejar morir en tus ojos! ¡Yo no me parece amor rica nunca! ¡Si me hice mal! ¡Si me hiciste lo recorre! ¡Cómo dice! ¡Voy a tomar! ¡Es rico! ¡No quiero seguir sufriendo! ¡Quiero dejar el lamento! ¡Quiero morir! ¡Quiero apagar mi dolor! ¡Si sabes cuánto te quiero! ¡Si sabes cuánto te amo! ¡Por qué razón! ¡Por qué me ganas tu amor! Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar ¡Hola! ¡La gente buenuca! ¡Los amigos de Guariaca! ¡La Quinoa! ¡Y a la cancha! ¡Báilalo! ¡Y las patas! ¡Llevándonos! ¡Arriba los! Las chelas arriba, las chelas arriba, eso es, ese es Franklin Así mi amor, así mi amor, así mi amor Bueno mira tu cara de chiquita, para dejarte de amarte grita Cuña tu cara, pero no va a olvidar Quiero que el morir en tus ojos, yo le pones de amor que nunca Así fin de amar, tu interés con tu amor, como dice Voy a tomar, que rico No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el adentro Quiero morir, quiero apagar mi dolor Tú sabes cuánto te quiero, sabes cuánto te amo Porque razón, porque me llegas de amor Voy a tomar tu veneno para olvidarte 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 Para que lo bailes y lo voces Voy a tomar tu veneno para olvidarte 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 Y ahora sí, nos vamos, nos vamos Somos muy respetuosos de los horarios Muchas gracias de todo corazón Agradecidos, felices, contentos De haber compartido con todos ustedes Con todos los amigos de Yanacancha el día de hoy Nos vemos Como todo principio tiene sus finales Muchas gracias A todos los presentes, Dios me lo bendiga A todos ustedes Hasta otra graciosa oportunidad Nos despedimos, gracias de corazón Gracias a todos ustedes A todos los amigos Gracias por tanto cariño Gracias por tanto aprecio Seguimos avanzando con la bendición de Dios A nombre De mi papá el lobo Y todos los chicos de la sociedad privada Muchas gracias Ya nos vamos Gracias hasta la próxima Viene esta canción Nos vamos, chao Para el grupo de travesaños Que ha venido el grupo de travesaños mis amigos Saludos, saludos por ahí Para mis hermanos musicales De la auténtica Del gato Con mucho cariño y respeto De todo corazón Chévere Un amigo más para su colección Eso es Vamos ahí ¿Dónde están solteros? ¿Dónde están solteros? ¿Dónde están solteros? Arriba, 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 arriba Quiero cantar con toda la chica ¿Dónde están solteros? ¿Dónde están solteros? Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Pero me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Chao Cuidete bonita Chao, chao Todas las chicas solteras Muchas gracias Gracias Cero el majo Lo máximo Y a la cancha Vamos ahí Y le decimos Eso es Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Oye Y esto Que no te ha llegado Chao Chao Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Este secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Seguirá escondido Una eternidad Yo te haceré Con caridad Muy bien amigos De esta manera hemos vivido Y hemos disfrutado Del aniversario Y en la cancha En los 67 años Queremos agradecer A todos los amigos Amigas que han estado Acompañándonos Durante las transmisiones Y justamente el día de hoy También En la presentación De los artistas Aquí en el parque Universitario Agradecer a todos los amigos Que estuvieron siguiendo De cerca la transmisión De Radio Corporación Los amigos que nos siguieron A través del canal Maya TV A través del canal Andina El canal 24 Saludos para todos ustedes Y bueno ahora si Ya nos toca descansar Muchísimas gracias Y será usted Un abrazo